El 99% de Sachinchi que se produce, se produce en San Martín. San Martín es un referente en la calidad del producto. Xanantina es una empresa familiar. En 2017 postulamos a los fondos concursables de Preinnovate para el índice de calidad, lo que nos ha ayudado a poder sacar la validación sanitaria, casa, con ligerza, y a partir de ahí hemos podido ingresar al mercado asiático. También nos hemos visto beneficiadas del programa de apoyo a la internacionalización con la idea de poder promover la harina de Sachinchi, que tiene 64% de proteína vegetal, orgánica, no GMO y libre de gluten. Y el mercado norteamericano y el mercado canadiense es un mercado potencial para este producto. Tenemos nuestra línea principal, que son los derivadores de Sachinchi. Tenemos el aceite, tenemos los snacks, cuatro sabores de snack. Estamos muy contentos y muy satisfechos con los logros que vamos obteniendo y la mezcla que hemos obtenido es una mezcla potente, enfocada para deportistas, que tiene Sachinchi, tiene Mata, tiene Kakao y tiene Kino. Siempre apostamos por la innovación, apostamos por el desarrollo y por llevar los productos de la biodiversidad mozónica al mundo. Como de San Antina, somos parte del DER San Martín. Está la universidad, está el gobierno regional, la Cámara de Comercio y nosotros como empresa privada. Estamos participando de ello porque creemos que es importante que ya en nuestra región se generen estos espacios para poder potenciar a los investigadores, a las empresas, generar innovación. Hay que aprovechar los fondos que existen, que nos dan la producción a través de PNOWAT, a través del PAI, para poder hacer crecer la empresa. Tenemos mucho que hacer, mucho por hacer aquí en nuestro país, mucho que desarrollar, así que los invito a seguir innovando y a seguir informándose y articulándose con las instituciones que tenemos aquí en la región. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú inin geben de las instituciones kann, de acuerdo a través del 2021. Pero el 5 hormone del Perú upwards